Petro, de las peores imágenes políticas de América Latina. En una encuesta aplicada en los países del subcontinente, el mandatario colombiano le gana hasta el jefe del régimen dictatorial venezolano. Tan solo supera a la mandataria peruana. Muy malo fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una medición sobre los índices de pavorabilidad o imagen de los presidentes a nivel suramericano. En una encuesta realizada por CB Consultoría Opinión Pública, firma encuestadora que se especializa en el estudio del clima social y proyección de escenarios electorales, el mandatario ecuatoriano Daniel Novoa aparece como el de mejor imagen positiva, con un 62,5%, en tanto que su negativa es de 31,2%. Como se sabe, Novoa es un joven mandatario que asumió hace pocos meses tras derrotar al candidato del expresidente izquierdista Rafael Correa. Entre sus primeros desafíos ha estado en una ofensiva sin cuartel contra las mafias y los carteles del narcotráfico, que siembran violencia en distintas partes del país, especialmente en las zonas portuarias y las cárceles. A Novoa no sigue el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, mandatario de centro derecha que tiene una imagen favorable del 54,2% y una negativa del 41,4%. Cuando llegó al poder, en 2019 derrotó la opción de izquierda y puso fin a la hegemonía del llamado frente a Ampli. Ese grupo de los mandatarios suramericanos con mejor calificación lo cierra recientemente posesionado presidente argentino Javier Milei, que conserva una imagen positiva de 51,2% y una negativa de 45,3%. Exponente de la derecha y a nombre del Partido Libertario, el jefe de Estado gaucho es hoy por hoy uno de los principales referentes de los gobiernos partidarios de la libertad económica. Derrotó a la izquierda kirchnerista que, salvo el mandato de Mauricio Macri, dominó el panorama político de ese país en las últimas dos décadas. Como se ve, entre estos tres jefes de Estado hay una coincidencia grande. Todos derrotaron a candidatos de la izquierda en las urnas y tienen programas políticos que los ubican entre el centro y la derecha. Segundo bloque La Cuesta dividió a los presidentes suramericanos en tres bloques. El primero ya descrito en el de los mejores. En el segundo lugar, por el porcentaje de desfavorabilidad que alcanzaron, está el de los regulares. En este bloque, el que aparece liderando es el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva, claramente de izquierda y quien el año pasado accedió a su tercer mandato en el gigante suramericano, esta vez derrotando al candidato presidente de centro derecha Jair Bolsonaro. Considerado por muchos como la antítesis de mi ley en el subcontinente, tiene una imagen positiva de 50,2% y una negativa muy cercana del 47,7%. Después se ubicó al jefe de Estado de los paraguayos, Santiago Peña, quien llegó al poder el año pasado, consolidando no solo el dominio en ese país del partido colorado, declara tendencia conservadora, sino que frenó en su momento la intención de la izquierda local de sumar a su país al eje de esa corriente ideológica que estaba volviendo a imperar en Sudamérica, tras los triunfos en Chile, Brasil y Colombia. Peña tiene una imagen positiva de 48,5%, mientras que la negativa es de 45,3%. El tercer escaño, en este bloque los mandatarios con imagen regular le corresponde al presidente chileno Gabriel Boric, que aparece en la encuesta con una favorabilidad del 47,3% y una desfavorabilidad del 49,3%. Es decir, que es el primero en el listado en el que la calificación negativa es superior a la positiva. Como se sabe, Boric sucedió en el poder en marzo de 2022 al mandatario de centro derecha Sebastián Piñera, dos veces presidente, y quien falleció semanas atrás en un accidente aéreo en su país. Este grupo de los presidentes con imagen regular lo cierra al jefe del régimen dictatorial izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lleva más de 11 años en el poder de los 25, en el chavismo ha estado de manera ininterrumpida en el Palacio de Miraflores. Maduro, que busca hacerse reelegir en unos comicios espurios en julio próximo, acudiendo para ello a inhabilitar a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, tiene en la encuesta una imagen positiva del 45,4%, mientras que la negativa es del 48,8%. Si se revisan las tendencias políticas en este segundo grupo, es claro que hay tres dirigentes de izquierda, incluyendo hasta un señalado dictador. Los peores En el tercer bloque y según la clasificación de la encuesta de CB Constructoría Opinión Pública, se encuentran los mandatarios con el peor resultado en materia de calificación de imagen. El primero aquí es Luis Arce, mandatario boliviano en el poder desde noviembre de 2020, siendo la ficha directa del cuestionado y de puestos mandatario izquierdista y de origen indígena Evo Morales. Tiene una imagen positiva del 41,9% y negativa del 51,6%. En penúltimo lugar, entre todos los presidentes de Sudamérica aparece el jefe de Estado colombiano. De acuerdo con la medición, Petro tiene una imagen positiva apenas del 38,6% frente a una negativa del 58,3%. La segunda más alta en el subcontinente. En el poder, desde agosto de 2022, Petro es el primer presidente de izquierda en Colombia, Perú. Tras casi 20 meses de mandato, su gestión es bastante cuestionada por la crisis en materia económica, social, institucional y de orden público entre varios aspectos. De hecho, Petro es el mandatario de izquierda peor calificado en el subcontinente, superado incluso por Maduro, al que la mayoría de la comunidad internacional cataloga de dictador y autoritario. El último lugar en el ranking suramericano es para la presidente peruana Dina Voluarte, que tiene una imagen positiva de apenas el 28,9%, mientras que su negativa es de 68,7%, la más alta en la parte sur del continente. Voluarte llegó al poder en enero del 2023, tras la destitución del presidente de Inca Izquierda, Pedro Castillo, del cual era su primera vicepresidenta, y los analistas la catalogan como una dirigente centrista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.